Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En la mañana de este jueves un alumno de 15 años fue sorprendido con presunta marihuana en una de las aulas del Colegio Técnico de Encarnación. Recibimos llamada telefónica en la comisaría, de la parte de la directora de este colegio, en donde manifestó que por un alumno se encontró supuesta marihuana, en donde acudimos al lugar y comunicamos al fiscal, Carlos Gómez, y en donde no manifestó que hagamos el procedimiento de rigor y estamos aborando a la gente de narcóticos para la prueba de campo, a ver si qué resultado arroja. ¿Qué cantidad se estima? Y dos bolsitas más o menos de 10 gramos. ¿Supuestamente sería marihuana? A simple vista supuestamente es marihuana, pero estamos aborando la prueba de campo para ver qué resultado arroja. ¿Cómo se detectó el caso, comisario? Y uno de los docentes encontró por el alumno, en lo cual, como ustedes ven, ellos tienen una chaqueta en el bolsillo de la chaqueta tenida. ¿Es consumidor el chico que sabe nacida primero? Y no sabemos nada, nosotros sí es consumidor. ¿Es la primera vez que se da un caso así, un llamado de este colegio? Y desde que yo estoy en la comisaría, es la primera vez y según estaba averiguando, es la primera vez. ¿Usted estuvo dialogando con la directora aquí a Portobelía? Y hasta el momento ella no dice nada, todavía después que se haga todo el procedimiento, según no va a dar alguna aclaración. ¿Posiblemente sería un consumidor entonces? Y digamos que sí, ¿verdad? ¿El alumno es un marrón, es una mujer? Sí, de sexo masculino. El caso fue comunicado al Ministerio Público, cuya investigación se encuentra a cargo del agente fiscal, abogado Carlos Gómez.